Escucha a este hechicero un momento, majestad. Tu padre solía tenerme esa deferencia, al igual que tu abuelo. Tiempo atrás, un meteorito se estrelló en Wakanda. Wakanda aún no era una nación avanzada, sino un grupo de tribus en guerra. El meteorito unió a esas tribus, gracias al metal que ahora conocemos como Vibranium. El Vibranium moldeó a Wakanda. Nos ayudó a evolucionar y a repeler amenazas, a conectar con el pasado y con la diosa Pantera. Desafiaste a tu tío para convertirte en Black Panther, pero naciste para ser el rey. No todos pueden lograrlo y no todos reciben la bendición de Bast. No pudo ser fácil cerrar las fronteras de Wakanda cuando creíste que tu amigo había muerto. Y no te lo reprocho, pero esta nueva amenaza es diferente. No te imaginas hasta dónde llegará esta gente para lograr sus objetivos. Una corrupción siguió los pasos de Ulysses Klaue. Está formada por el Vibranium que da vida al corazón de Wakanda. Y se extiende rápido. Solo un hombre se interpone en su camino. No. 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 Laboratorio. Laboratorio es al caregiver. Laboratorio es al seguridad y al pminta. Fim- ¿Listo? Listo Pondré la siguiente carga Pondré la siguiente carga Pondré la siguiente carga Amado, ¿lo dejaste ir? Sí, Okur Por ahora ¿No advertirá a los demás? Aún así estarán en desventaja Me guiará hasta sus amigos Luego hasta su líder, Klo Pondré la siguiente carga Pondré la siguiente carga Pondré la siguiente carga ¿Cuántas veces tengo que enseñarles esta lección? ¡Es Black Panther! Creo que tienes razón Bien, estás aprendiendo ¡Suscríbete! ¡Pod courte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oye, despejé su campamento. Lo estoy explorando en busca de información. ¿Debería contarle a la princesa Shuri? Recibirá el informe luego de la acción. Planos para una especie de cañón sónico. ¡Glo piensa atacar el escudo que rodea la ciudad! ¡Tengo que llegar ahí primero! ¿Ese era el túnel a Birninsana? ¡Voy ahí ahora! ¡Por aquí no, hombre gato! ¡Se arrepentirán de esto! Tenemos los números a nuestro favor. ¡Denle con todo! ¡Deberían haber traído más! ¡No puedo seguir! ¡Abandonen este lugar! ¡No podemos seguir así! ¡No te levantes! ¡Retírate, Panther! ¡Por Wakanda! ¡No! Se acabó ¿Puedo traer el jet para pasar por el túnel colapsado? No Envía tus fuerzas al escudo Ahí se dirigen los hombres de Klo Conozco otro camino Ah ¿Y no lo has compartido con las Dora Milaji? Te lo estoy diciendo ahora A regañadientes Disfrutarás esto, Okoye ¿Es un secreto que te contaron los Black Panthers anteriores? Sí Pero no como crees No fue necesario recorrer el Diyalian Solo un tío que instruyera a su sobrino ¿En serio? Okoye El Vibranium Corrupto también se extendió a esta parte de la jungla ¿Cómo avanza tan rápido? Ahí no lo sé Hay que destruirlo Estéalian Ah No No La aguja está protegida en este estado. Tendré que esperar a que se caliente. Una poco menos. No. Esto va a provocar un daño irreparable. Hay que hacerlo rápido. Otra menos. Destruimos la corrupción y calmamos a los hombres de él. Es hora de abrir mi atajo. Nunca me cansaré de esto. Debo admitirlo. Eso fue muy impresionante. No todos los días recibo un cumplido de la líder de las Dora Milaji. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La princesa Shuri conoce este paso? Sí, como todos los Black Panthers potenciales No venía a esta cueva desde que entrené con mi tío Es como entrar en un recuerdo Recuerdo que rompí esto cuando buscaba una entrada Los explosivos no fueron una buena idea Vas cosecha las almas de los invasores de Wakanda Siempre nos protege ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Es extraño pasar por esto como Black Panther. Mi tío hizo todo lo posible para prepararme para hombres como Claude. Espero defraudarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!